Están coronando a la bebe. Se cae. Se cae. No te quedas por la corona. Tú no eres una reina, entonces. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Obvio que lo soy. Sí, eres una reina. Pero reina sin reina no vale. Tienes que tener un reino a su lado. Estamos en el siglo XXI. ¿Y eso qué tiene que hacer? Que todo puede pasar. Hay de todo ahora. Reina sola, rey solo. No, pero el reino puede estar solo. El rey tiene que tener su harén. Soy independiente. Oye, ¿y qué tal se siente así como ustedes? Súper. Lo mejor, sí. Pero usted nunca ha pensado que se puede cambiar. Ser una persona como un hombre como todos los hombres. No, porque esto es lo que soy. Esto es lo que tienen que ver. ¿Esto es lo que es eso? No es una elección. Yo soy así. Yo hago una elección. Usted nació así. Nació así. ¿Ah? No nací, pero me descubrí. Y soy así. ¿Y de cuándo se descubrió? ¿A cuántos años se descubrió usted? A los 16. ¿Se dio cuenta? Sí. ¿Qué le gustaba? Sí, lo dije en la otra entrevista. ¿Qué le gustaba a sus amigos? A mi amigo. No me gustaba mi amigo. ¿No le gustaba? No. ¿Su mejor amigo? No. ¿Su mejor amigo de aquí de Puerto Viejo o de aquí de Santo Domingo o de? De Venezuela. Ah, y el man está allá. ¿Y si se escribe con él? Sí, pero está en Colombia. Ah, chévere. Bueno, y ahorita, ¿cómo se está maquillando? ¿Usted anda maquillada? Voy a hacer videos para mis cuentas. ¿Usted tiene cuenta? Mis redes sociales. ¿Y cómo está usted en las redes sociales? Aitara Presley y Roger Viso J.S. ¿Usted tiene videos? Sí. ¿Y cuántos seguidores tiene? No muchos, la verdad. Pero sí, tengo unos cuantos. ¿Cuántos tienen? ¿Tengan unos 10 mil? Tampoco. Menos. Pero te llegaremos a esa meta. Ah, ¿y de cuándo estás haciendo esas redes? ¿De cuándo estás haciendo videos? Pues la verdad, soy muy dejado con mis redes sociales. Pero sí, hace como un año y medio empiezo a hacer videos para mis redes. Pero un año y medio ya usted debe tener siquiera unos 10 mil seguidores. Sí, pero es una cosa, es un año y medio desde que empecé ya te acosé a hacer seguido. Esto es algo continuo, no es algo... ¿Usted no hace videos? No siempre. Ah, ya. En ocasiones no más. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya, gracias a usted. ¿Y esta copa? Esa me la dieron con esa corona cuando la metí. Ah, ¿la dos? No, esta fue un evento que participé también en una discoteca de acá. Ah, en este evento. ¿Y la chiquita? Esa, esa es la de la otra que decía hablando. Ah, esa. Pero solamente le dan esta copa, no le dan dinero. Sí, cuando me contratan. ¿Y si la han contratado? Sí. Ah, ya, ya, chévere. Bueno, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se llama usted? Rogers. Rogers, muchas gracias que Dios la bendiga. Amén. ¿Usted sí cree en Dios? Obvio. Que Dios la bendiga el eterno. Amén. Gracias por la entrevista. Gracias. ¿Por qué? Así que nos volamos a ver en otra ocasión, ¿ah? Así será.